Efectivamente, continuando nosotros con los operativos dispuestos por la superioridad, encomendados por nuestro general jefe de región norte, don Ramón Ramos Talledo, nuestro coronel Torres, nuestro comandante Minaya, dando cumplimiento a la serie de operativos que se realizan acá en la jurisdicción, se ha logrado una importante captura dentro de Chepén. Bueno, desde aproximadamente 15 días, personal de esta comisaría, en coordinación con personal de Jimín, personal de inteligencia de Trujillo, tenemos un seguimiento a diferentes delincuentes que operan dentro de la provincia de Chepén. Es el caso que el día sábado, a horas 17 y 30 aproximadamente, después de un arduo seguimiento, después de una ardua labor de inteligencia por personal del Jimín, Ori y comisaría de Chepén, que se logra ubicar a la persona de César Augusto Vargas García, alias César, de aproximadamente 24 años de nada, se logra ubicar y capturar a este delincuente, que pertenece a la banda Los Malditos de Chepén. Bien, ¿quién ha sido liderada esta banda? Ahora ya interno, capturado, interno y capturado en el penal El Milagro, liderado por el conocido segundo Víctor Huaccha Sánchez, alias El Huaccha. Este delincuente, alias El César, tiene una requisitoria por el juzgado mixto de Chepén, o por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas y materiales peligrosos. Este delincuente está comprendido en el caso que se le sigue al popular Huaccha. Están inmersos en el mismo caso. Asimismo, tiene diferentes actos ilícitos penales, que están siendo investigados por la DEPICAD, que dentro de unos momentos nos están haciendo llegar todas las denuncias en su contra a este prontuariado delincuente. Dicha captura se realizó entre las intersecciones de San Martín y San Sebastián. Se montó un operativo donde personal de Dijimín, Ori Trujillo y personal de la comisaría hemos tenido que camuflarnos en un vehículo camioncito para ubicar y capturar a este delincuente. Entonces, ha sido inmediata la intervención en dicho vehículo personal. De inmediato ha asaltado, al ubicarlo han asaltado y proceder a la captura. Este, al notar la presencia policial, se dio a la fuga con dirección a la parte de arriba. Pero por la rapidez del personal policial, se logró persuadirlo haciendo unos disparos al aire, capturándole. Al momento de hacerle el registro, se le encuentra una pistola marca Bersa, de fabricación argentina, calibre 3.80, con número de serie 26-51-49. Asimismo, se le ubica 6 cartuchos o 3.80. Una caserina abastecida con 6 cartuchos, 12 envoltorios de pasta básica, de al parecer pasta básica de cocaína, un celular y dinero en efectivo en la cantidad de 75 soles con 50 céntimos. Asimismo, cabe indicar que este delincuente de César Augusto Vargas García, alias el César, ha estado siendo alojado acá, en la provincia de Chepín, en unos domicilios de algunos sujetos que están al margen de la ley, que están siendo ubicados para su posterior ubicación y captura.